A los empresarios y a todos, en manos de auténticos terroristas callejeros. Es decir, el mismo día que empieza a pasar esto, si la Generalidad decide acabar con ese vandalismo, se acaba en ese mismo día. Y si el Gobierno de la Generalidad es un gobierno pro-golpista, por lo tanto, quiero decir que no solo permita esto intencionalmente, sino que desde TV3, esa infecta organización para el crimen, que desde un programa, bueno, antes de ayer, todavía decían que, bueno, nueva jornada de defensa de la libertad de expresión. Que dice, bueno, del gobierno pro-golpista de la Generalidad, yo no esperaba nada, pero el Gobierno Sánchez tenía que haber, el Gobierno central, el Gobierno de la Nación, tenía, por cierto, en pleno estado de alarma, aunque solo fuera por competencias sanitarias, en pleno estado de alarma, tenía que haber tomado el mando de la policía y acabar con eso un día o dos. No lo han hecho porque no han querido, en primer lugar y en segundo lugar, que es el aspecto más inquietante, es que, Carlos, Jesús Ángel, estos no son unos alborotadores ni nada, estos son las SA, estos son la sección de asalto, es decir, unos terroristas callejeros que no están en contra, que como lo tanto es paramilitares, es una sección de asalto que no está en contra del poder, muy al contrario, está secundando al poder. Y no solo al poder de la Generalidad, estos tipos no solo hacen eso, estos tipos están secundando los intereses del Gobierno Sánchez, que creando ese desorden en Cataluña, se cree que va a tener una posición mejor. Entre otras cosas, Sánchez, en fin, no voy a comparar a Sánchez con Hitler, por el tamaño y por otras cuestiones, pero es que se cree que él puede erigirse en un momento dado, como el César que está por encima de eso, que rechaza este desorden, incluso que en un momento dado lo liquida y que es una posición media, Sánchez se pone en una posición media entre estos tres.